Dios les bendiga hermanos, estamos teniendo un ligeros problema, pero estamos conectándolos de nuevo diferentes detalles ahí, pero ahí estamos mi hermano, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, Dios les bendiga hermanos, sean bienvenidos nuevamente a este día jueves que estamos acá tratando de predicar la santa palabra del Señor, no sé cuántos estarán conectados en esta hora pero estoy saludando a todos aquellos que están empezando a conectar, Dios les bendiga hermana Carla, que está conectada, Dios les bendiga, así también los hermanos que se están conectando Aleluya, en este momento yo sé que la conexión se perdió por unos segundos, pero ya estamos de nuevo mi hermano, en el nombre de Jesús, le damos las gracias a Dios por darle la oportunidad déjeme decirle que en estos días ha estado un poquito algo como a disgusto, como un poquito algo, he tenido un poco de fiebre, pero ya estamos en la conexión para predicar la santa palabra del Señor en esta preciosa y hermosa tarde, algunos hermanos que lograron conectarse, los que no pudieron conectarse, pero ahorita ya estaremos en vivo, ya hoy ya estamos directos mi hermano, tratando, yo sé que se los ha hecho un poquito complicado, pero todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, así que Dios le bendiga a todos mis hermanos, gloria a Dios vamos a buscar en el libro de Mateos capítulo 8 versículo 23, libro de Mateos, libro de Mateos capítulo 8 versículo 23, amén, gloria a Dios, vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo, dice la letra de esta manera, Mateo 8 versículo 23, amén, entrando en la barca, y sus discípulos le seguían, y es aquí que se levantó en el mar una una tempestad tan grande que solo los de las olas que las olas lo cubrían y la barca, pero el dormía, el dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor sálvanos que perecemos y él les dijo, porque tenéis hombres, porque tenéis hombres de poca fe, entonces se levantó de repente, rependió, levantándose reprendiendo los vientos y el mar y se hizo grande bonanza, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, esta palabra es una palabra del Señor, vamos a orar, si usted puede mi hermano, comparta la palabra, este, su teléfono, ahí va a ver usted la parte donde puede compartir esta santa palabra para los demás hermanos, está liberado, así que lo pueden ver por cualquier parte del mundo en esta preciosa hora, bendito sea el nombre del Señor, Señor, ya la palabra de Dios la hemos leído, vamos a orar, venamos en oración en este momento, Padre Santo que estás en los cielos en esta hora, Señor, bendiga esta santa palabra, Señor, que no sea mi persona, que no sea mi voz, que no sea mi ego, que no sea mi orgullo, sino que seas tú hablando, Señor, que no sea de mí mismo, que no sea Padre Santo, la persona o la carne, sino que seas tú hablando en esta preciosa noche, Señor, y a cada uno de mis hermanos que están conectados, y los que se van a conectar, que reciban esta palabra, Señor, aleluya, yo sé, Padre Santo, que no es fácil, para muchos, Padre Santo, algunos están ocupados, algunos están trabajando, pero yo sé, Señor, que tú tienes bendición para todo su pueblo en esta preciosa noche, que esta palabra se pueda mover en su vida, y en cada, en la mía, y en todos mis hermanos quienes escucharán esta santa palabra, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, amén y amén, gloria a Dios. Hemos leído el libro de Mateos 8, 23, en adelante hasta el 26, mi hermano, luego pasaremos un poquito al siguiente, cuando estaba leyendo esta santa palabra, mi hermano, que en el libro de Mateos, si usted se da cuenta, estaba hablando sobre el viento y las olas que obedecen a Jesús, que bonito, ¿verdad? Cuando estamos hablando que el viento y las olas obedecen al Señor, óigame, qué bendición, mi hermano, cuando estamos hablando de un Dios que tiene tanto poder y que conoce, mi hermano, Dios bendiga, hermano Orlando, que está conectado también, bendito sea el nombre del Señor, bendiga a todos los hermanos que están conectados, mi hermano, comparten esta hora la santa palabra del Señor, aleluya. Estamos hablando en el libro de Mateos 8, 23, mi hermano, estamos hablando de la palabra del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Poderoso, mi hermano, que estaba en él estaba montado en la barca y sus discípulos iban con él, mi hermano, óigame, dice que y entraron con él en la barca, sus discípulos y le siguieron, se da cuenta, mi hermano, aleluya, se da cuenta cuando, cuando la barca estaba, ellos se sentían tranquilos porque estaban conectados en la barca, bendito sea el Señor, si hay algún problema de conexión, me dice, por favor, mi hermano, porque yo creo que hubo un pequeño, pero ellos se sentían, mi hermano, que en la barca, mi hermano, había una gran seguridad, mi hermano, ellos se montaron, se subieron a esa barca, mi hermano, y comenzaron ellos a ir entre el mar, mi hermano, aleluya, así mismo la iglesia, mi hermano, cuando usted o el cristiano, los hermanos, amigos que me están mirando, que se suben a esa barca, mi hermano, tienen la seguridad que Dios está con nosotros, tienen la seguridad que Dios está con vosotros, tiene la seguridad que el Padre Celestial se va a mover, lleva la seguridad del Señor, amén, usted tiene que sentirla, porque cuando usted se ha montado a la barca, se ha subido a la barca, mi hermano, no hay ola que lo pueda tocar, no hay ola que usted le pueda hacer daño, no hay nada que usted le pueda hacer frente, porque usted está, mi hermano, en la barca, ¿se siente usted que está en la barca? ¿se siente que usted está subido a la barca? Déjeme decirle, mi hermano, que se siente bien diferente estar predicando en la iglesia, en el templo del púlpito, que estar platicando aquí, mi hermano, uno solo, uno piensa que está uno solo, pero yo sé que hay muchos hermanos escuchando la santa palabra del Señor en esta noche, mi hermano, aleluya, Dios bendiga a los hermanos que están conectados en este momento, aleluya, en el nombre del Señor, yo declaro bendiciones para todos vosotros, los que están conectados, mi hermano, aleluya, entonces, mire, mi hermano, la barca, mi hermano, allí iba, mi hermano, la barca iba por el medio del mar, iba por un lugar, mi hermano, por que todos empezaron a sentir que había algo que estaba sucediendo, mi hermano, cuando de repente, mi hermano, aleluya, óigame, ahí vamos a seguir en el 24, el libro de Mateos, versículo 24, y es aquí que se levantó, dice, en el mar, dice, una gran tempestad, se da cuenta, es aquí que se levantó una gran tempestad, ¿qué es lo que se ha levantado ahora, mi hermano?, ¿qué es lo que se ha levantado en este momento?, ¿qué siente usted lo que se ha levantado, mi hermano, en este, en este, en Nueva York, precisamente acá en Nueva York, mi hermano?, usted sabe que se ha levantado un virus, mi hermano, usted sabe que se ha levantado una enfermedad, mi hermano, se ha levantado una tempestad, mi hermano, que está haciendo llorar el mundo, mi hermano, que se vienen olas de repente, que están haciendo a muchos llorar, mi hermano, que los están poniendo, mi hermano, en dificultades, en tiempos difíciles, mi hermano, porque este coronavirus está poniendo a muchas personas a llorar, mi hermano, ha dejado a muchas personas sin trabajo, ha dejado a muchas personas, mi hermano, que de muchos países, acá en los Estados Unidos, en Nueva York, o en muchos otros lugares, muchos tenemos que comer, pero hay unos que no tienen que comer, que están sufriendo esa cuarentena, mi hermano, aleluya, están, mi hermano, y son muchos cristianos, mi hermano, aleluya, que están reunidos, que están, que no pueden ir a la iglesia, que no pueden reunirse en la casa de Dios, pero yo le quiero decir algo en esta noche, mi hermano, aleluya, y que no quiero que usted se vaya a preocupar, si tú eres hijo de Dios, si tú has creído en el Señor, y tú estás subido en la barca, en la misma donde está el Señor Jesús, aleluya, no tienes por qué temer, porque esa barca no se va a romper, porque Cristo está en esa barca, aleluya, en el nombre de Jesús, en esta noche, tú tienes que saber que no importa cómo se levante esa ola, no importa cómo se levante, mi hermano, el Señor está allí presente, aleluya, no importa la tempestad que venga, que tú sientas que venga encima de ti, oh, aleluya, haz como hicieron los discípulos, mi hermano, y miren, los discípulos vinieron en el Mateo 25, 8, 25, y vinieron los discípulos, dice, y le despertaron al Señor, y le despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, le estás diciendo tú al Señor, sálvanos, aleluya, yo no sé si tú ya tienes ese vidrio, yo no sé si ese vidrio ya llegó a tu vida, yo no sé si ese vidrio ya te está, te tienes enfermo, yo no sé si ese vidrio tú sientes que está haciendo daño, yo no sé si tienes una fiebre, si tienes esa gripe, si tienes ese problema que tú sientes que te está dañando, y tú piensas que no vas a sobrevivir, te tengo una buena noticia, aleluya, que el Señor solo está esperando que tú le digas, Señor, sálvame, aleluya, eso está esperando el Señor que tú le digas, yo no sé si tú se lo estás diciendo al Señor, oh, el Señor tiene poder, si Él pudo parar esas olas, también puede parar ese vidrio, aleluya, que te está haciendo pedazos, que te está poniendo, que sientes que te está haciendo daño en todas las cosas en tu vida, ese vidrio no tiene poder como lo tiene el Señor, ese vidrio nunca le va a llegar a lo que tiene el Señor, el Señor tiene poder, aleluya, no tienes por qué temer, porque la sangre de Cristo tiene poder, aleluya, esa tiene poder, mi hermano, aunque muchos lloren, aunque muchos digan, aunque uno se preocupe, yo te voy a decir algo, aleluya, que cuando el Señor, aleluya, el mar quiso darle a la barca, quiso hundirla, quiso destruirla, quiso hacerla a pedazos, el Señor te dice, yo no voy a dejar que tú sufras, porque yo estoy contigo, aleluya, desde el momento que tú te subiste a la barca, y tú estás pensando que Dios está dormido, déjame decirte algo, hermano, hermano, él no está dormido, él solo está esperando, que tú le supliques, que tú le digas, aleluya, que tú te pares, y le digas a la fecha, Señor, sálvame, todos pensaban, aleluya, bendito sea el Señor, disculpe por las pequeñas interrupciones, que están pasando en este momento, por el internet, mi hermano, aleluya, pero déjeme decirle algo, mi hermano, aleluya, yo sé que la señal se va poco a poco, se está yendo, mi hermano, un poco, bendito sea el Señor, pero el Señor está ahí, mi hermano, solo esperando que tú levantes tu mano, y le digas al Señor, sálvanos, tú levantas tu mano con fe, levantas tu mano con alegría, y dile al Señor, Señor, sálvame, líbrame de toda tempestad, no dejes que la tempestad, llegue a mi vida, no dejes que la tempestad, me toque a mí, aleluya, yo sé si hay momentos, que se está como frisando, la conexión, mi hermano, porque yo sé, pero siempre va a salir al aire, aleluya, en el nombre del Señor, aleluya, Padre Santo, bendito Santo de Israel, aleluya, déjeme decirle, mi hermano, que yo sé que la conexión está bastante, porque hay mucha gente en este momento, muchas iglesias están predicando la palabra, y es una gran bendición, mi hermano, el diablo piensa que ya hundió la barca, el diablo piensa que ya destruyó la barca, mi hermano, pero yo te voy a decir algo en esta noche, yo te voy a decir algo en esta noche, yo te voy a decir algo en esta noche, yo no sé qué es lo que tú estás sintiendo, aleluya, los discípulos eran seres humanos, y estaban con el Señor, yo no sé cuántos de ustedes sienten que el Señor está con vosotros, yo no sé si tú sientes que el Padre Celestial está contigo, mi hermano, no vayas a sentir que estás solo, no vayas a pensar que solo estás, que no hay nadie contigo, el Señor, los discípulos dijeron que el Señor está dormido, muchos hermanos piensan que el Señor está dormido, muchos cristianos piensan que el Señor está dormido, muchos cristianos, mi hermano, es una gran equivocación, los dormidos somos nosotros, porque Dios está velando cada día, Él está despierto por su pueblo, Él está esperando que tú le clames, Él está esperando que tú le digas, Él está esperando que tú levantes tus manos, y le digas al Señor, sálvame de toda tempestad, aleluya, santo es el Señor, porque hay muchas personas, mi hermano, que no entendemos, aleluya, que la gloria de Dios está presente, en el momento que tú estás dormido, en el momento que tú estás, te sientes, a mi hermano, que te ha descuidado, en el momento que tú puedes pensar que no hay nada, dice el Señor, yo te voy a cuidar, ¿qué importa las enfermedades? Yo estoy cuidando, porque yo estoy en la barca, dice el Señor, aleluya, los discípulos pensaron, aleluya, los discípulos pensaron, que ellos, que ellos, que ellos no podían, mi hermano, los discípulos pensaron, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, pensaron que ellos, iban a perecer, muchos de los que me están escuchando en esta noche, piensa que va a perecer, piensa que ya no puede hacer nada, piensa que en su vida, que se está acabando, muchos están pensando, mi hermano, que cuándo se va a acabar este virus, muchos están pensando, mi hermano, que este virus está haciendo mucho daño, en todo el mundo, y muchos cristianos, mi hermano, aleluya, inclusive, han sido, mi hermano, ya confirmados, que tienen ese virus, pero aquel que está en la mano del Señor, aquel que está agarrado de la mano del Señor, y le dice a como hicieron los discípulos, Señor, sálvanos, no te canses de rogarle y decirle al Señor, yo sé que tú estás despierto, yo sé que tú eres un Dios vivo, yo sé que tú eres un Dios que estás escuchando, yo sé que es un Dios que tiene, aleluya, la mirada en sus hijos, yo sé que tú eres un Dios que me estás mirando de día y de noche, yo sé que eres un Dios que estás cuidando de mí, yo sé que eres un Dios que no vas a dejar que las olas arrebaten mi vida, Él va a cuidar tu familia, aleluya, los discípulos, mi hermano, se dieron cuenta, aleluya, que cuando rogaron al Padre, cuando rogaron al Señor Jesús, aleluya, el Señor le di, vinieron, dice, en el Mateo 8, 25, y vinieron, dice los discípulos, y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, aleluya, santos, aleluya, oígame, mi hermano, cuando le dijo, sálvanos, que perecemos, aleluya, aleluya, mi hermano, hay momentos, que tú tienes que botar todo orgullo, y hablar con el Señor, no con el ser humano, hablar con el Padre, y decirle al Señor, sálvame, levántame, Señor, no me dejes tirado, porque tú eres el Dios, el Rey de Reyes, y Señor de Señores, el poderoso en mi vida, el que me mantiene, y me sostiene, y el que me lleva adelante, aunque el mundo me eche tierra, tú vas conmigo, Señor, aleluya, y yo sé que de rodillas, vamos a vencer juntos, oh pueblo del Señor, alabado sea, el nombre del Señor, aleluya, santos, el Señor, gloria a Jesús, y él, le dijo el 26, 8, 8, 26, y él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? le dice, oígame, esta palabra, eso es lo que nos falta a nosotros, tenemos muy poca fe, mi hermano, aleluya, le aseguro, que si todas las iglesias, todos nos juntamos juntos, y empezamos a pedirle al Señor, empezamos a rogarle al Señor, nuestra fe va a aumentarse, dice mi hermano, aleluya, pero el problema, mi hermano, que nos falta mucha fe, y mire, y el hombre de poca fe, dice, entonces se levantó, oígame, mi hermano, oígame esta palabra, entonces, dice, y entonces se levantó, dice, de repente, dice, y los vientos, dice, y rependió los vientos, y el mar, dice, y se hizo, grande, grande, bonanza, aleluya, bendito sea, al Señor, no le gustaría a usted, mi hermano, que de repente, usted dispierte, mi hermano, y vea ese nuevo sol, y diga, este virus ya pasó, esto fue, esto ya es algo del pasado, ya amaneció, ahora viene el sol de justicia, ahora, aleluya, es un nuevo día, se acabaron todos los problemas, el virus ya pasó, eso fue historia, porque el Señor hizo gran bonanza, el Señor hizo un gran gozo, el Señor se ha levantado, y ha hecho bendiciones en nosotros, aleluya, que lindo, mi hermano, que lindo, mi hermano, aleluya, miren a sus discípulos, cuando vieron que todo aquello, las olas se calmaron, las olas se callaron, aleluya, perdone la interrupción que estamos pasando, en este momento, santo es el Señor, aleluya, yo sé que se le va a frisar en unos segundos, alabado sea el nombre del Señor, pero yo quiero decirle, mi hermano, que los discípulos, mi hermano, cuando vieron que, la barca se puso tranquila, mi hermano, cuando vieron, mi hermano, que todo aquello se puso calmado, mi hermano, que se puso algo bien lento, bien hermoso, mi hermano, oígame, los discípulos pudieron ver una tranquilidad, mi hermano, yo les voy a decir algo, vienen tiempos de tranquilidad, mi hermano, vienen tiempos mejores, mi hermano, esto ya va a pasar, porque la mano de Dios está sosteniendo, y mirando, mi hermano, aleluya, él está, mira, y él conoce, mi hermano, aleluya, olvídese de ese problema, de los virus, que eso ya va a salir para afuera, mi hermano, eso ya va a pasar, no importa lo que el mundo diga, lo que digan, los médicos, los médicos, son los únicos, mi hermano, que están ahí ayudándonos, mi hermano, pero los gobiernos, todos los residentes, mi hermano, muchas personas, están hablando, mi hermano, están diciendo, mi hermano, y están pensando, mi hermano, aleluya, pero yo le voy a decir algo, que cuando Dios se levanta, aleluya, que cuando Dios dice, mi hermano, hasta aquí, mi hermano, esas olas van a parar, esas enfermedades van a parar, hoy voy a levantar, hoy voy a reforzar, aleluya, y se va a dar cuenta, y va a decir, que lindo es mi Señor, hay que darle gracias, a mi Dios, aleluya, bendito sea el Señor, muchos, mi hermano, se están mirando, las dificultades, y los problemas, pero yo te digo, mi hermano, primero, ponte las manos de Dios, porque el cristiano, mi hermano, sabe, aleluya, lo que viene, el cristiano sabe, yo no sé si tú eres cristiano, yo no sé si tú estás yendo a la iglesia, aleluya, pero yo le voy a decir algo, aleluya, viene el momento, cuando Cristo va a levantar una iglesia, y ahí viene la verdadera paz para el mundo, mi hermano, aleluya, esto simplemente, es un principio de dolores, mi hermano, aleluya, santo es el Señor, porque yo le voy a decir algo, mi hermano, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, mi hermano, aleluya, lo hermoso, lo especial, viene, y viene por esta iglesia, mi hermano, espéralo, mi hermano, espéralo, ves como se ha cerrado, mi hermano, en estos momentos, mi hermano, ves como se ha cerrado todo el mundo, mi hermano, se han cerrado todos los lugares, mi hermano, va a haber un momento que tú te vas a levantar, aleluya, y no va a haber nadie en este mundo, la iglesia del Señor será levantada, el pueblo del Señor será levantado, y ahí no va a haber solución, aleluya, se van a abrir la ventana de los cielos, y la iglesia va a ser levantada, con poder y gloria, aleluya, y aquel que se quede en la tribulación, mi hermano, por no haber escuchado la santa palabra del Señor, se va a levantar, y va a decir, Señor, yo quiero irme contigo, pero no, es muy tarde, hoy es el momento, que todavía se está predicando la palabra, aunque sea por estos teléfonos, por la radio, porque las iglesias están cerradas, mi hermano, mi amigo, que estás escuchando en esta preciosa tarde, nosotros no estamos acostumbrados, nunca hemos predicado por medio del internet, pero lo estamos haciendo, para la honra y gloria del Señor, porque queremos asegurarlo, que tú recibas la palabra, que tú recibas la santa palabra del Señor, que tú entiendas que Cristo, tiene esa bendición para ti, que Dios tiene, aleluya, algo grande para ti, que no se apague esa llama, que no se apague ese juego, levántate, hijo de Dios, sigue suplicando al Señor, sigue pidiéndole al Señor, que va a levantar, aleluya, no importa la zona que el enemigo quiera poner, tú eres su hijo, y él te va a proteger, aleluya, aunque oigas rumores de guerra, aunque oigas problemas, aleluya, la barca, aleluya, la tiene el Señor, simplemente levántate, y dile Señor, sálvame, aleluya, y él va a salvar a su iglesia, porque eres un pueblo, aleluya, de Dios, eres un remanente, de Dios, eres un hijo, eres padre celestial, aleluya, yo no sé si tú te has olvidado del Señor, pero en este momento, tienes que acercarte más a él, aleluya, tienes que buscarle más a él, tienes que entregarte más a él, tienes que buscar la manera de lucha, muchos hermanos no están trabajando, muchos hermanos se han quedado estancados, tienes más oportunidad para adorar al Señor, tienes más oportunidad para glorificar al Señor, tienes más oportunidad para levantar las manos al cielo, aleluya, ya no es tiempo de que estés jugando, ya no es tiempo que estés diciendo, aleluya, soy cristiano, y no eres nada, es tiempo de que te levantes, y diga al Señor, cuando tú vengas, yo quiero asegurarme, que me voy contigo, quiero tener la seguridad, que estoy subido en esa barca, aleluya, sántese el Señor, porque es la certeza que nosotros tenemos que tener, el Señor dice, yo te estoy protegiendo, yo soy un escudo para ti, yo soy el que te estoy cubriendo cada día, por eso es que esa enfermedad no ha llegado a tu vida, por eso es que yo te estoy librando de ese coronavirus, por eso es que no te has tocado, por eso es que no ha llegado a tu vida, dice el Señor, porque yo te estoy cuidando, yo soy tu escudo, yo estoy ahí mirando por ti, aleluya, agradecele al Señor y dile, porque no hay ningún ser humano, mi amigo, que pueda hacer algo más diferente, santo es el Señor, ese coronavirus no puede hacer nada, aleluya, con la mano de Dios, porque si Dios le dice que se detenga, se detiene, mi hermano, porque Dios tiene poder, mi hermano, oígame, mi hermano, cuando el Señor le dijo a los discípulos, hombre de poca fe, no entiendes que yo te voy a levantar, aleluya, no entiendes que yo estoy contigo, aleluya, hombre, entonces no entiendes, los discípulos estaban en la barca, mi hermano, pero ellos no entendían que tenían al poderoso, iglesia, tú no entiendes que al que tienes es al Rey de Reyes, y Señor de señores contigo, aleluya, él va sosteniendo tu barca, él va sosteniendo tu vida, él va sosteniendo, aleluya, al amado sea el Señor, yo sé que tenemos unas pequeñas dificultades, está queriendo frisar, porque hay bastantes personas conectadas, pero yo te voy a decir en esta noche, en esta preciosa noche, déjame decirte, aleluya, para los hermanos que me están escuchando, allá en el Salvador, aleluya, Dios bendiga a los hermanos de la iglesia pentecostal, Sinaí, allá en San Miguel, aleluya, Dios bendiga a esos varones, aleluya, en el nombre de Jesús, yo sé, aleluya, que son personas, que están bendiciendo a los demás, santos al Señor, al amado sea el nombre del Señor, aleluya, porque aquel que adora, aquel que le alaba a mi hermano, el Señor, escucha tu clavor, aleluya, hermano, pide por los demás, suplícale al Señor por aquellos que necesitan, aleluya, hay muchos que están encerrados, aleluya, y tienen alimento, pero hay muchos, aleluya, que no tienen nada, hay muchos que no tienen nada, mi hermano, ahí es donde tú tienes que levantar las manos, y suplicar y decirle al Señor, de alimento a aquellos que no tienen que comer, aleluya, pero muchos se sienten a salvo, los discípulos, mi hermano, le dijeron al Señor, Señor, aleluya, sentimos que perecemos, sentimos que caemos, sentimos que esta barca se rompe, pero el poderoso se despertó, mi hermano, el poderoso despertó, mi hermano, porque él no estaba dormido, mi hermano, él no estaba dormido, los dormidos somos nosotros, mi hermano, los dormidos en la iglesia, mi hermano, él simplemente está esperando, para ver a qué horas tú te vas a levantar, aleluya, para ver a qué horas tú vas a suplicarle, él está esperando, para que tú le supliques por esa necesidad, para que tú le pilas por esa necesidad, para que tú veas, aleluya, que necesitas de Dios Santo del Señor, poderoso es el Santo de Israel, aleluya, yo sé grande, mi hermano, aleluya, y él conoce todas nuestras necesidades, él sabe de qué tiene necesidad, muchas veces tú y yo no le pedimos, por nuestras necesidades, le pedimos por otras cosas, que no tienen nada que ver, por la bendición del Señor, cuando aquellos discípulos, mi hermano, se sentían abatidos, se sentían decaídos, óigame, mi hermano, el Señor vino, y él me dijo, aleluya, hijos míos, no te preocupes, si yo estoy en la barca, el Señor, yo le digo, mi amigo, usted no se preocupe, que la iglesia todavía está aquí, en esta tierra, la iglesia todavía no se ha levantado, la iglesia todavía está aquí, mi hermano, todavía tienes oportunidad, aleluya, santo es el Señor, yo no sé, mi hermano, aleluya, como tú te has sentido, si sientes que ya estás tirando la toalla, si sientes que te estás, aleluya, queriendo decir, que voy a hacer el día de mañana, como yo voy a salir adelante, tengo problemas de economía, tengo problemas, aleluya, de muchas otras índoles, o preocupaciones, que llegan a nuestra vida, aleluya, mi hermano, si tú estás subido en la barca, simplemente, aleluya, levántate de madrugada, y despierta al Señor, y dile, Señor, sálvame, aleluya, porque el Padre Celestial conoce nuestra vida, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, Dios conoce, mi hermano, aleluya, en qué es lo que tú estás pasando, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, Dios bendiga ese varón, que lo está escuchando desde Georgia, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, yo sé que es una persona, aleluya, que casi no entiende el español, pero todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, hermano, amigo, que me estás escuchando, tú que estás ahí, mi hermano, enfrente de ese aparato, enfrente de ese teléfono, aleluya, yo quiero decirte en esta noche, que Dios no te ha dejado, Él no te ha dejado tirado, Él no te ha dejado abandonado, Él no te ha dejado caído, porque Dios tiene poder, y sus palabras son fieles y verdaderas, no tienes que tú decir, ya no puedo, tú tienes que seguir adelante, aleluya, por estos tiempos, simplemente estamos predicando por teléfono, por medio del internet, por medio de computadoras, pero la palabra continúa, es una oportunidad, para que agarres consuelo, y que el Espíritu Santo te toque, y que la presencia de Dios te llene, no tires la toalla, levántate, sigue adelante, aleluya, Dios bendiga a ese pastor, que lo está escuchando desde allá, del Salvador, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el Señor, Dios bendiga a mi hermano, que está escuchando desde allá, de Guatemala, santos el Señor, Dios bendiga a esos hermanos, que lo está escuchando desde allá, de Honduras, santos el Señor, aleluya, Dios bendiga a mi hermano, que está escuchando, mi hermana María, desde allá de Texas, aleluya, santos el Señor, la iglesia que está conectada, aquí de Yonkers, de Nueva York, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, los que están conectados, de Georgia, aleluya, aleluya, de Florida, Dios les bendiga a mi hermano, esto no es simplemente, para decir que estamos, mi hermano, apenas, estamos, mi hermano, porque Dios es bueno, es porque Dios es grande, mi hermano, déjeme decirte algo, yo estoy acostumbrado a predicar en la iglesia, no estoy acostumbrado a predicar por medio de este formato, mi hermano, pero todo sea para la honra, la gloria de nuestro Señor, porque el Señor quiere, que sigamos predicando la palabra, aleluya, santos el Señor, para que la pueda escuchar, y que le dé la vuelta al mundo, santos el Señor, aleluya, qué lindo es adorar al Señor, tú tienes que sentirte orgulloso, de ser un hijo de Dios, tienes que sentirte orgulloso, de ser cristiano, tienes que sentirte orgulloso, de adorar al nuestro Dios, tienes que sentirte orgulloso, que eres de una familia grande, que eres de la familia de Cristo, aleluya, tienes que sentir ese gozo espiritual, y tienes que decir, Señor, yo quiero seguir adelante, porque yo sé que, si estoy en la barca, tú me vas a ayudar, si estoy en la barca, no hay virus que me pueda tocar, o no hay coronavirus que pueda tocar mi vida, porque tu mano es el escudo para mí, aleluya, cuando dijo allá en el libro de Jonás, mi hermano, aleluya, santos el Señor, cuando andaba predicando, aquel varón, mi hermano, aleluya, Jonás capítulo 1, versículo 2, dijo, le dijo, mire, levántate y ve a mí, aquella gran ciudad, dice, y pregona que contra ella, dice, porque he subido, ha subido la maldad delante de mí, no creas, mi hermano, que estas cosas han pasado así nomás, mi hermano, es porque hay mucha maldad, aleluya, duele decirlo, mi hermano, pero hay mucha maldad, hay mucha maldad, mi hermano, aleluya, santo es el Señor, hay mucha maldad, mi hermano, que hoy en día está, mi hermano, aleluya, que está, que está, que está subiendo, mi hermano, el Señor, mi hermano, conoce y sabe, mi hermano, no creas, mi hermano, que esto sucede así nomás, porque nuestro Dios celestial, solo puede levantar su mano, mi hermano, y decir, Señor, y puede decir, hijo mío, yo puedo detener esto, para él, basta dos segundos, para que esto se detenga, mi hermano, él tiene tanto poder, mi hermano, aleluya, porque yo le voy a decir, que el poder del Espíritu Santo, es tan fuerte, mi hermano, aleluya, aleluya, santo es el Señor, el poder del Espíritu Santo, es tan fuerte, mi hermano, que el vino puede huir, mi hermano, con la presencia de Dios, oígame, mi hermano, subió la maldad, y el Señor lo vio, yo no sé, mi hermano, cuántas personas, están haciendo maldad, mi hermano, por el mundo, y haciendo daño, mi hermano, y se han olvidado, del Señor, aleluya, pero la iglesia, tiene que seguir orando, mi hermano, la iglesia, tiene que seguir pidiendo, mi hermano, la iglesia, tiene que seguir pidiéndole, al Señor, porque yo sé, que el Señor, tiene misericordia, de nosotros, tiene misericordia, de ti, tiene misericordia, de mi Señor, él conoce, nuestra vida, mi hermano, déjeme decirle, aleluya, ya que Dios, nos ha escogido, y nos ha dado, la oportunidad, aleluya, que prediquemos, su santa palabra, es para que, no nos retrocedamos, en estos momentos, difíciles, el Señor, te dice, yo estoy contigo, mi hijo, yo estoy contigo, mi hija, no importa, el país que seas, no importa, el color que seas, no importa, en la iglesia, que estés, lo único que yo te digo, si tú adoras al Señor, si tú glorificas, el nombre del Señor, Dios escucha, tu petición, Dios conoce, tu vida, aleluya, Dios conoce, todo lo que tú haces, por eso es que es lindo, y adorar, y glorificar, el nombre del Señor, mi alabora, bendito sea el Señor, alabado sea, el nombre del Señor, Dios es bueno, mi hermano, Dios es bueno, aleluya, Dios es bueno, aleluya, santo sea el Señor, alabado sea el nombre del Señor, en este momento, mi hermano, vamos a, espero que esté, haya sido de bendición, esta palabra, para su vida, espero que esta palabra, haya tocado su corazón, yo no sé cuántos amigos, están conectados, en este precioso momento, yo no sé cuántos amigos, hay mi hermano, que necesitan de esta palabra, necesitan del Señor, en esta noche, aleluya, si hay alguien que necesite, mi hermano, solo póngame el mensaje, dígame del país, que esté hablando, solo dígame del lugar, que está hablando, aleluya, yo voy a orar por ustedes, de este lugar, mi hermano, aleluya, en el nombre de Jesús, en esta noche, yo voy a orar, mi hermano, por aquellos, que necesitan, mi hermano, aleluya, por todos los hermanos, del mundo, que están ahí, mi hermano, los que ya tienen ese virus, y los que no lo tienen, mi hermano, también yo quiero orar por ellos, mi hermano, aleluya, porque en esta noche, yo sé que va a haber liberación, mi hermano, aleluya, yo no sé si tú lo puedes sentir, en este momento, mi hermano, pero yo sé que hay presencia, de Dios moviéndose, en esta hora, Padre, bendito sea el nombre del Señor, yo voy a orar, mi hermano, yo quiero que usted vaya poniendo, las peticiones, en este momento, mi hermano, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, yo quiero que usted ponga su petición, mi hermano, y vamos a orar por esas peticiones, mi hermano, aleluya, santo del Señor, porque hay muchas personas, mi hermano, aleluya, con esa necesidad, aleluya, y pero yo sé que Dios escucha nuestra oración, mi hermano, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, yo voy a orar, mi hermano, por el hermano, Erwin, Erwin, Perdón, por mi hermano Erwin, aleluya, Banea, dice mi hermano, Erwin Banea, dice Aleluya, y también vamos a una oración, dice, por un niño, dice mi hermano, Orlando Castillo, aleluya, bendito sea el Señor, también vamos a ir orando, mi hermano, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, por todos aquellos, mi hermano, que están conectados, vamos a orar en esta noche, mi hermano, dice mi hermano Solito, Adolfo Solito, dice aleluya, por aquellos que están en los hospitales, dice aleluya, también, hermano, vamos a orar por ellos también, aleluya, bendito sea el Señor, en esta noche vamos a adentrar en una oración, mi hermano, aleluya, bendito sea el Señor, déjame decirle, porque a mí, por, aleluya, amén, ponga las peticiones, mi hermano, aleluya, yo sé que se va a frisar tantito, aleluya, y gloria a Dios, ponga las peticiones, mi hermano, que vamos a orar, vamos a estar orando, aleluya, bendito sea el Señor, aleluya, esas peticiones que usted siente, que hay que ponerlas en las manos del Señor, yo no sé si usted, mi hermano, como dijo el hermano, aleluya, bendito sea el Señor, mi hermana, a mi hermana María, dice, una oración, dice, por un clamor, dice, aleluya, bendito sea el Señor, un clamor grande, en esta noche, mi hermano, de la, por las iglesias, mi hermano, la iglesia de allá, en San Miguel, mi hermano, aleluya, mi hermano, mi amigo, que yo lo conozco, mucho tiempo, mi hermano, cuando éramos pequeños, aleluya, también, mi hermano, yo también quiero que oremos por, mi hermano, que de la iglesia de Pochester, unos ancianos, mi hermano, que están, que están enfermos, mi hermano, que los ha tocado el corona, mi hermano, unos hermanos de Long Island, también, mi hermano, que los ha tocado el corona, mi hermano, aleluya, que los ha tocado ese virus, pero en esta noche, vamos a orar por ellos, mi hermano, aleluya, bendito sea el Señor, porque el Dios que tenemos, tiene poder, mi hermano, aleluya, aleluya, no es mí solito, dice, aleluya, acá desde El Salvador, dice, una oración por mi familia, que se encuentra en Nueva York, dice, amén, hermana, vamos a orar por ella, en esta preciosa noche, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, vamos a orar, vamos a orar por todas las peticiones, porque si usted cree, mi hermano, yo creo, y ponemos esa fe, mi hermano, todos juntos, aleluya, Dios va a escuchar esas peticiones, mi hermano, aleluya, en el nombre de Jesús, usted, todos juntos, vamos a orar en este momento, mi hermano, aleluya, mi hermano Juan Santo, también dice, yo oré, mi hermano, Juan, Juan, Juan Santo, dice, orar por la familia, dice, aleluya, y su hermana, su hermana de él, dice, aleluya, también vamos a orar por ellos, santos, el Señor, aleluya, en este momento, mi hermano, tal vez usted no va a ver mi cara, pero la oración va a continuar, mi hermano, quédese siempre conectado, aleluya, porque ahí estamos orando, yo le estoy mirando, estoy escuchando y todo, mi hermano, en el nombre de Jesús, aleluya, bendito sea el Señor, aleluya, estoy viendo todas sus peticiones, mi hermano, aleluya, por cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, Padre Santo, que estás en los cielos en este momento, venimos ante tu presencia, Señor, aleluya, Padre, venimos Padre Santo, aleluya,